Buenas, ¿cómo le va Quinto B? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos haciendo la clase pasada, en el que estuvimos cantando la canción de Marinero Soy, que tenía unas partes que eran de solista y otra parte que era de coro. Yo les había dicho que hoy vamos a empezar a ponerle la parte de coro, una parte de flauta, para que podamos tocar la flauta sobre la grabación. Pero antes de eso vamos a repasar un poquito algunas cuestiones de la flauta dulce que nosotros ya aprendimos el año pasado, ¿sí? Es para refrescar la memoria, miren. Acá tengo la flauta, y vamos a repasar cómo se tomaba la flauta. La mano izquierda va en la parte de arriba, tapando el agujerito que está acá atrás, con el dedo gordo, otro orificio, otro orificio, otro, el chiquitito me queda libre, tapo acá, tapo acá, tapo acá y tapo acá. Siempre con los dedos como si fuesen acostados y con la yema del dedo, no de punta, porque si intento tapar de punta, se me va a escapar aire por ahí. ¿Se acuerdan, sí? De todo eso que estuvimos viendo el año pasado. Bueno, ¿cómo son las notas? Si yo tengo todo tapado, era la nota do. Y a medida que voy subiendo, voy subiendo en altura. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Llego otra vez al do. En esta canción vamos a usar desde el la, que era así, para abajo. Sol, fa, mi, re, do. Y de la siguiente manera, miren, en las partes que dice Marinero Soy, vamos a hacer la misma melodía pero en flauta. Y les va a quedar así, miren. Supónganse que empieza el solista. Yo no soy de aquí, yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. Yo no soy de aquí, yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. Marinero, 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 ¿quién te enseñó a nadar? Fueron las olas del río, o fueron las olas del mar. Yo no soy de aquí, yo no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador. Y ahí termina la canción. La idea, por supuesto, no es que ustedes estén cantando y tocando a la misma vez, ¿no? Eso lo hice como para que nosotros podamos ver en qué parte de la música entra. Entonces, yo les voy a decir qué notas son, ¿sí? Arranca. Fa, fa, la, la, fa, mi, mi, sol, sol, mi, re, re, fa, fa, re, do, do, mi, mi, do. Y repite. Fa, fa, la, la, fa, mi, mi, sol, sol, mi, re, fa, fa, re, do, do, mi, mi, do. Esa es la primera parte. Y la segunda es. Marinero, marinero, re, re, fa, fa, re, do, do, mi, mi, do. Fueron las olas del río. Re, re, fa, fa, re, do, do, mi, mi, do. Y en la última parte. Fa, fa, la, la, fa, mi, mi, sol, sol, mi, re, re, fa, fa, re, do, do, mi, mi, do. Y termina. Por supuesto que esto hay que practicarlo. No les va a salir en un día. Esto hay que practicarlo varias veces. Yo traje, escribí ya en mi cuaderno, cómo quiero que yo les quede en el suyo. Yo después voy a mandar una foto al grupo, así lo pueden ver. A ver si se ve algo ahí. Ahí lo tienen escrito. Y si lo tocan así, les va a quedar como yo lo toqué. Entonces, vamos a despedirnos así. Voy a poner la música de la grabación que estuvimos viendo la vez pasada, en la que está la canción. Y yo voy a tocar arriba de esa grabación. ¿Sí? Acá está, acá lo encontré. Yo les voy a pedir que ustedes en su casa hagan lo mismo. Una vez que ya lo tengan practicado, busquen en el canal de YouTube este video, el video de la vez pasada, y toquen sobre ese video. Pero una vez que ustedes ya lo tengan practicado solo, ¿sí? A ver, vamos por acá. Tienen que... ¡Opa! Voy a ir preparando mi flauta. Yo no soy bien y me he de los que no soy. Yo no tengo un muro, me he de los que no soy. Yo soy de María, me he de los que no soy. De San Salvador. Yo soy de aquí, me he de los que no soy. Marino, 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 marino Hasta ahí. Bueno, hermosos, les dejo esta tarea, les pido que lo practiquen con tiempo, que no pretendan que les salga hoy, porque hoy no va a salir, ¿sí? Por unas clases más, no voy a hacer nada más en flauta, así ustedes tienen tiempo de practicar, ¿sí? Paciencia, no les va a salir hoy, ¿sí? Hay que practicarlo, hay que recordar. Les mando un beso grande y cualquier cosa me pueden consultar, ¿sí? Yo después les voy a avisar a la seño, para que ustedes puedan consultarme a mí, lo que quieran. Les mando un abrazo grande y hay otra cosita. Lo que hicimos la clase hoy, lo registran, como yo registré acá en el cuaderno, ustedes en el suyo. Beso grande.